Este es el silo de silito de parón de antero en el CDI de La Estrella que no lo han terminado todavía y tampoco el trabajo con la piscina del Polio Deportivo de La Estrella. El avance de estas obras, el CDI que ustedes ven acá, en este momento está suspendido y la piscina también está paralizada, ustedes pueden ver ahí las obras de mejoramiento de la piscina del Polio Deportivo de La Estrella. Así van pues las obras de este Polio Deportivo de La Estrella acá, el silo de cariño de Azul. Se recordamos que solamente tenemos dos piscinas, una es esta que está en reparación que es de la piscina del Polio Deportivo de La Estrella y la otra es la piscina de Nacho. La piscina plástica y enseguida de la estación del cable del silo de la estación Lleras. Avance las obras del CDI, La Estrella del silo de y de la piscina del polio deportivo. La hermosa panorámica de la ciudad de Cali, el sur de la ciudad que ustedes pueden observar. Así van pues las obras del Polio Deportivo de La Estrella con el CDI y la reparación de la piscina. La piscina del vidrio.